El Departamento de San Andrés Nos alegra, representante, que nos esté acompañando en audiencia. Bienvenido. Sí, gracias. Muy amable. Muy amable por la invitación y para mí es un honor y un privilegio estar aquí acompañándote. Bueno, ya son veinticuantos años como representante de la Cámara. Bueno, desde el año 91. Desde el año 91. O sea, que usted nació con la Constitución del 91 también. Efectivamente. Entramos con lo que se llamaba el Congreso después de la revocatoria que hizo la Asamblea Nacional Constituyente. Entramos en el siguiente periodo próximo a esa Asamblea en diciembre del 91, exactamente. En diciembre del 91, para comienzos del 92. Efectivamente. Vivieron elecciones ya. Entonces, el periodo nuestro fue del 91 al 94 en ese Congreso, en ese término especial, porque el Congreso inicial era del 90 al 94. En el año 91, la Asamblea Nacional Constituyente revocó ese Congreso, convocó a elecciones en octubre de ese año y en diciembre se iniciaron las sesiones del nuevo Congreso, que fue hasta el 20 de julio del año 94. Claro. Bueno, ¿usted había sido ya intendente? No, yo había sido consejero intendencial. Ah, consejero intendencial. ¿Cuál era la diferencia realmente entre un intendente y un consejero intendencial? Bueno, entre el consejero intendencial, hacía las veces de lo que hace ahora un diputado. Ah, ya. Y el intendente hacía las veces de lo que hace ahora un gobernador. Un gobernador. Era exactamente. Claro, hay que recordar a los televidentes que antes de la Constitución de 1991, Colombia tenía intendencias y comisarías. Hoy son departamentos. Porque con la Constitución de 91 se crearon departamentos. Y San Andrés en ese entonces era una intendencia. Efectivamente. Era una intendencia. Efectivamente. Bueno, y su familia también son políticos. ¿A ella le ha gustado la política? Sí, la verdad es que, bueno, yo vengo de una familia que, digamos así, está más dedicada a las actividades privadas en líneas generales que a la cuestión política. Nos ha gustado la política. Algunos de nosotros nos hemos dedicado a la política. En el caso mío, pues ya de manera permanente. En el caso del padre mío, que fue médico y ejerció en las islas, lo hacía esporádicamente y en razón precisamente a su actividad como médico. La gente lo apreciaba y lo buscaba y lo promovía y lo impulsaba. Y lo postulaba. Era lo que lo postulaba la gente porque consideraban que podía hacer un buen papel como político. Entonces, básicamente esa ha sido nuestra relación con la política. El abuelo mío también hizo algo de política, pero era básicamente un comerciante. Entonces, también esporádicamente hacía política y fue miembro del Consejo Municipal en esa época y presidente del Consejo Municipal. Pero la verdad es que el que se ha dedicado más a la política ha sido yo. También en mi generación, un primo mío que fue diputado y gobernador del departamento. ¿Cómo se llama? Con mucho éxito. Pedro Gallardo. Pedro Gallardo. Efectivamente. Él también se dedicó a la política. A la política. Bueno, porque su papá servía a la comunidad y obviamente usted heredó eso de ahí también. Ajá, efectivamente Edgar García. Esa es parte de eso. Bueno, ¿qué profesión tiene usted, doctor? Yo soy abogado. Abogado. ¿Graduado dónde? En la Libre. Precisamente aquí arriba de estas instalaciones está la sede de la Universidad Libre, en donde yo estudié mi carrera profesional como abogado. Y la verdad es que tenemos muy gratos recuerdos de nuestra alma materna. Bueno, ¿y cuántos años hace que estudió? Yo terminé en el año 77. En el año 77, bueno, estamos hablando ya de... Bueno, vamos para 30 años ya. 81, 97, 97, no, 40 años. Sí, 40. 40 años vamos ya, imagínense. ¿Y casado? Vamos a pasar el tiempo así, casado. ¿Cuántos niños tiene usted? Cuatro hijos. ¿Varoncitos todos o no? Tres varones y una niña. ¿Y una niña a ellos le gusta la política? Bueno, tengo un hijo tercero, es actualmente diputado del Departamento de Archipiélago. Pero qué bien. Sí, sí. ¿El tercero le gustó la política? Le gustó la política, entonces ahora está, pues ya precisamente salió elegido en esta última elección como diputado del Departamento de Archipiélago. Qué bueno. ¿Y a su esposa le gusta tener la política? Sí, claro, a todos, sí. O sea, le ayuda a pegar a la piche en campaña, repartir volantes, organizar las reuniones. Sí, efectivamente así es. Pero qué bien. Bueno, entendemos que el Sistema Nacional Ambiental, es decir, la Ley 99 del año 1993, donde se crearon todas las corporaciones ambientales, ahí aparece una corporación ambiental muy importante para los andresanos que es Coralina. Ajá. Pero hay un dato que muy pocos colombianos de pronto nos recuerdan, es que hay un artículo donde en la ley se propuso que el archipiélago fuera propuesto para que la UNESCO, lo declarara con una reserva Seaflower. Ajá. ¿De qué se trata eso? Porque usted fue el autor, es que le digo porque el doctor Julio Gallardo fue el autor de ese artículo. Efectivamente, yo fui el autor de la iniciativa para que el Departamento de Archipiélago se constituyera en reserva de la biosfera para, entre otras cosas, garantizar un desarrollo sostenible. Eso fue, tuvimos una amplia discusión aquí en el Parlamento porque en ese entonces el director de la INDERENA, un doctor Rodríguez que después fue ministro de Ambiente, el primer ministro de Medio Ambiente, como se llamaba en esa época el ministerio, consideraba que San Andrés estaba muy intervenido, que la gente ya lo había, es decir, como que se lo había casi tirado o estaba listo para tirarse. Entonces yo le dije, precisamente eso se trata, la reserva de biosferas, de hacer una especial protección, no solamente para conservar, sino para recuperar y sobre todo para que haya un desarrollo sostenible en la región. Y le decía yo, la mayor reserva de biosfera del mundo es la gran reserva de recifes, de la gran reserva de barrera de coral de Australia, que incluye ciudades enteras. Entonces, claro, con toda esa información y con toda esa discusión se aceptó que se incluyera en la ley esa iniciativa, de la cual yo fui el promotor y el autor, de que el Gobierno Nacional y la misma Coralina iniciaran todas las acciones pertinentes para que la UNESCO aceptara, para que la UNESCO, diríamoslo así, aprobara la creación o la conformación del Departamento de Archipiélago o del Archipiélago de la Provincia de Santa Catalina como una reserva de biosfera que después se llamó Seaflower. El Seaflower como mundialmente se conoce. Como mundialmente se conoce, además que es preciosa. Vamos a unos mensajes institucionales, estaremos nuevamente con ustedes aquí en audiencias. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son La Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público La Comisión Cuarta, Presupuestos La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda Encuentra más información en nuestro portal web Canal Congreso, aquí vive la democracia ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso, aquí vive la democracia. Nuevamente con ustedes en audiencia, doctor Julio Gallardo. Pero además de esa visión que usted tuvo en que se incluyera en la ley 99 del año 93 la posibilidad de que el archipiélago fuera declarado como zona de reserva de la biósfera o el sea flower, sé que usted también ha venido trabajando muchas iniciativas y como el colombiano que más le duele, por supuesto, frente a lo que pasó con la Haya. Nosotros obviamente manifestamos nuestra inquietud y nuestra inconformidad por un fallo que no compartimos en un momento determinado, pero que finalmente la Haya lo tomó. ¿Qué pasó con la gente de la isla después del fallo? Es decir, en el momento hubo malestar porque yo recuerdo que estuvimos allá con la canciller, con ustedes, pero después, ¿qué ha pasado? Porque había problemas con los pescadores, por ejemplo, que ya no los dejaban pasar del Meridiano 82 hacia allá. Sí, la verdad que eso generó no solamente una gran consternación, sino una profunda decepción entre los habitantes del departamento de archipiélago. La percepción es y era que habíamos sido abandonados por nuestro Estado, que había permitido que se nos despojara de esa gran extensión de área, en que si bien es cierto que el mar no es de nadie porque es muy difícil acordonar el mar o poder acercar el mar, pero también es cierto que lo que hay debajo del mar, los recursos ictiológicos y los recursos mineral energéticos, sí son de alguien, son nuestros, son de las generaciones de raizales y de isleños que de ahí pueden derivar muchos beneficios hacia el futuro y para el mismo país. Así que ese fue el sentimiento de gran decepción, de indignación, de tristeza, pero en el fondo la subyacencia era la gran decepción, como que nos dejaron tirados. Y bueno, eso sigue latente todavía, tan es así que propósitos como la pesca, que podíamos haber aprovechado esto para organizar una gran flota pesquera, para que la gente de las islas dominaran esas áreas y siguieran pescando, pero ya con unas técnicas mucho más modernas que pudieran derivar mejor provecho de esos recursos ictiológicos que hay allí, pues no se ha hecho, por el contrario, la pequeña flota pesquera que teníamos se trasladó, se fue para Nicaragua, se fueron a abanderar a Nicaragua, la gran mayoría de los pesqueros que teníamos para evitarse inconvenientes se fueron a abanderar a Nicaragua, que hasta ahí no habría mayor problema, el gran problema es que todo el producto de su trabajo, de sus faenas, no lo traen a San Andrés, sino que lo llevan a los puertos nicaragüenses. Entonces, eso ha generado que no se consigue muchas veces pescado en el departamento y se consigue a precios prohibitivos. O sea, es inalcanzable. Claro, yo he escuchado ya de que están importando pargo, por ejemplo, del Brasil, que están muchas veces por, hacen la vuelta por Estados Unidos, entonces llegan a unos precios tremendamente altos. Así que eso ha sido un problema. Todavía podemos resolver esa situación si el gobierno organiza realmente una flota pesquera y vamos nosotros a pescar, porque la Armada todavía está ahí. Eso diríamos así que todavía está en litigio. O sea, nosotros no hemos abandonado. Ni hemos aceptado, además. Ni hemos aceptado de que eso sea de otras personas diferentes a nosotros, diferentes a Colombia. Así que hay que seguir insistiendo y persistiendo en esa idea, pero sobre todo, no solamente a nivel retórico, sino práctico. ¿En qué sentido? En que explotemos lo que es nuestro. O sea, que hubiéramos aprovechado, o que aprovechemos, que todavía podemos hacerlo para implementar una productividad en el tema pesquero. Exactamente. Una empresa que pudiera aglutinar a todos los pescadores de la isla. Por ejemplo. Por ejemplo, ahí se generó un gran sentido de pertenencia, un gran sentimiento de gratitud también hacia el Estado y, sobre todo, un gran desarrollo para las mismas islas, porque podríamos tener una actividad industrial importante. Bueno, nosotros lo dijimos y seguramente que todavía está vigente. Yo algún día le propuse al gobierno que desconociéramos el acuerdo de guerra a Bárcenas, porque Nicaragua lo violentó en el momento que nos salió a demandar. Exacto. Automáticamente lo violó. Y la norma permite todavía que Colombia desconozca ese acuerdo, lo desconozca. Frente al tema jurídico, ¿cuál fue su posición frente al tema de San Andrés, doctor Gallardo? Yo siempre estuve opuesto a lo que estaba pretendiendo Nicaragua en el sentido de que eso era Dios simplemente por la cercanía. Concierto Edgar de que eso era... Había un inamovible ahí, de que nosotros teníamos nuestros títulos históricos, teníamos nuestro derecho histórico desde la cédula real de la corona española en 1803, en donde asignó esa porción de Centroamérica y del Caribe al Virreinato de la Nueva Granada. Infortunadamente, la Corte... Hay una concepción nueva, en el sentido de que a ellos los títulos históricos les importan un comino y simplemente dicen que como está cerca, entonces al que está cerca es el que le corresponde. Claro, además hay que decirle a los televidentes también que las costas de Nicaragua, la costa de Mosquitios, como se llama, le pertenecía a Colombia. A Colombia, antes del 28 eso era colombiano. Es más, el bisabuelo mío, la parte paterna, fue a vivir sus últimos años allá en Blufill y su tumba está en Blufill y vivió y murió como colombiano. ¿Por qué era de Colombia? Porque era de Colombia, todo eso era de Colombia. O sea, los nicaragüenses para irse a la playa tenían que pedirle permiso a Colombia en ese entonces. Pues en ese entonces toda esa gente no eran nicaragüenses, sino colombianos. Eran colombianos. Porque eso era el territorio colombiano. Y los nicaragüenses estaban en la zona del Pacífico. Estaban al otro lado del... Era Nicaragua. Al otro lado de la costa, era la verdadera Nicaragua, en la costa pacífica. La costa atlántica, o la costa del Caribe, la gente que estaba ahí no se consideraba nicaragüense. Eran indios misquitos y eran creoles, eran negros de ascendencia negra, como el caso mío, como el caso de todos los que estábamos en San Andrés. Muchos de ellos familiares nuestros, y así teníamos un intercambio permanente. Fue en ese año, precisamente en 1900, en donde por las circunstancias nuestro Estado abandonó sus fronteras, y poco a poco los nicaragüenses de la costa pacífica se fueron infiltrando en la costa atlántica. Hasta que un día nos invadieron. Hasta que un día nos invadieron, y esa expresión es gráfica. Nos invadieron. Nos invadieron porque, por ejemplo, a Isla del Maíz o Corn Island, la cogieron a la fuerza. Es más, la única guerrilla que ha existido en San Andrés fue precisamente para defendernos de los nicaragüenses. De la invasión nicaragüense. De la invasión nicaragüense. El coronel Hackens, es decir, él tenía esa denominación, el coronel Hackens, él fue el que lideró una insurgencia contra el gobierno nicaragüense a principios del siglo pasado. Pues bueno, qué interesante conocer esta información. Vamos a unos mensajes institucionales, estaremos nuevamente aquí en audiencias. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la Registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Doctor Julio Gallardo, ¿cuál es el mayor problema que tiene un San Andrés? El mayor problema que tiene San Andrés es la sobrepoblación. O sea, nosotros estamos viviendo en 26 kilómetros cuadrados, vivimos más de 100 mil personas. 26 kilómetros cuadrados son 2.600 hectáreas. Una finca pequeña de Los Llanos. De Los Llanos, sí, sí, perfecto. 100 mil personas viviendo ahí. O más, algunos tienen 120 mil. Yo digo, bueno, que es 100 mil. Entonces, es mucha la gente que está viviendo allí. Y eso obviamente genera toda una sobredemanda sobre los recursos naturales, sobre los servicios públicos, sobre la salud, sobre la educación, sobre el trabajo. Y eso genera todos los conflictos que estamos teniendo en este momento, porque las oportunidades cada vez son más escasas para la gran cantidad de gente que hay y que va creciendo por el simple crecimiento vegetativo. Estamos hablando de casi 1.500 o 2.000 personas anuales que llegan nuevas a la isla, que nacen en la isla, más los que están llegando. Bueno, allí usted crea una institución que se llama la OCRE. Es una organización que regula de una u otra forma el establecimiento de la gente que no es nativa en la isla. ¿Cómo funciona el tema de la OCRE? Bueno, la OCRE ha sido, diríamos así, nuestra protección, nuestro ángel de la guardia, nuestra salvación. Si no hubiera sido por la OCRE, no habrían 100.000, sino 200.000 o 300.000 personas en San Andrés. Y especialmente en este tipo de conflictos internos que hemos tenido, mucha de esa gente desplazada se hubieran ido para San Andrés. Gracias a Dios, con lo de la OCRE, pues se evitó esa situación, porque lo que la OCRE quiere es que la gente llegue como turistas. O invierta. O invierta, pero no se queden en las islas. Por decir algo, usted llega como turista, está ahí todo el tiempo que quiera estar, pero te regresa a tu sitio de residencia. Esa es exactamente la idea de la OCRE, el control de densidad poblacional para que la densidad poblacional no siga creciendo. O sea, que la gente no pueda llegar libremente a recibir ahí, establecerse allí, sino que tiene que someterse a la regulación que es permitida por la Constitución Nacional. Bueno, ¿cómo funciona el tema del turismo? Porque San Andrés vive del turismo, realmente. Muy bien, la verdad que muy bien. Somos muy visitados. La gran mayoría de la gente que nos visita aquí... El caracol. Exactamente, la sombra de cangrejos, el caracol guisado, etc. O sea, todos esos son los platillos. Lo que preparan en Providencia, ¿cómo se llama? Que tiene el cerdo, que tiene... El rondón. El rondón, exactamente, que es espectacular. Es rico. Entonces, sí, todo eso hace que sea realmente agradable y lo hace una isla caribeña por excelencia, es decir, un destino caribeño por excelencia, al igual que los otros del Caribe anglófono. Entonces, tenemos un turismo internacional también muy fuerte. Es porque la gente encuentra algo diferente allí. Así que la gente... El idioma que manejan San Andrés es el... El creole. Nosotros le llamamos creole, que es un criollo precisamente del inglés británico. Es como una mezcla entre francés... No, no, no. Es decir, efectivamente es un inglés victoriano, es un inglés de la época antigua, porque los primeros habitantes del departamento eran escoceses, que estaba hablando del siglo XVII, los primeros que llegaron al siglo, final del siglo XVI, que llegaron allá. Entonces, eran escoceses. Posteriormente trajeron africanos, pero no directamente a África, sino que ya estaban en Jamaica, o en Barbeos, es decir, en el Caribe anglófono. Entonces, de ahí llegaron a la isla y todos llegaron ya con la cultura anglo, diríamoslo así, con la manera de hablar el inglés caribeño, que el inglés nuestro es muy parecido al que hablan en Jamaica, que hablan en Gran Caimán, que hablan en Trinidad y Tobago, que hablan en todas estas islas del Caribe anglófono, incluyendo en ciudades en Centroamérica, como Puerto Limón, como Bluefield en Nicaragua, y hay otras poblaciones de localidades en la costa centroamericana, del lado del Atlántico, en donde el inglés que hablan es exactamente igual al nuestro. ¿Cómo ve usted San Andrés en los próximos años? ¿Cómo se imagina San Andrés? ¿Cuál es su visión de futuro con ese bello y lindo departamento nuestro? O sea, uno visualiza una isla muy ordenada, muy organizada, con sus servicios públicos adecuados, con una movilidad excelente, con vías amplias, con hoteles importantes de todos los estilos, hoteles grandes, cinco estrellas, hotel boutiques, posadas nativas, de residencias turísticas, en donde la población sea absolutamente respetuosa entre ellos mismos y con los visitantes, en donde sea una comunidad bilingüe, como así lo ordena la ley, en donde la gente llegue, cualquier persona, y encuentra allá un ambiente, tanto hispano como anglófono, perfectamente entendible, en donde la persona continental de Colombia pueda llegar allá a hablar inglés, a practicar o aprender a hablar inglés, en vez de irse a Europa o irse a Estados Unidos, que aquí mismo lo pueda hacer, que la gente que habla inglés del Caribe, anglófono o de Estados Unidos de Norteamérica, pueda llegar a San Andrés a aprender a hablar español, un sitio seguro, un sitio cómodo, confortable, en donde haya todo, el ambiente sea propicio para esa parte académica también. Eso es lo que yo visualizo y eso lo he puesto en las leyes que he promovido, ha parecido autor para nuestro departamento. Mire, estos días está aprobando el presupuesto general de la nación, ¿qué le pediría usted al gobierno en materia de recursos para resolver qué en San Andrés? La parte de la educación, yo creería que si se invierte un buen porcentaje, unos buenos recursos en la implementación de la educación bilingüe, ahí estaríamos generando todo un cambio para mejorar. ¿En qué sentido? Si nosotros podemos lograr que la educación de esta sea bilingüe, que los bachilleros salgan bilingües, muchos de ellos van a tener la posibilidad del capital humano para irse a otra parte a conseguir mejores oportunidades laborales o de vida, y eso generaría que se nos aliviaría, se empezaría a aliviar un poco la presión de la sobrepoblación, porque la gente educada, la gente capacitada puede emigrar, los que no pueden emigrar son los que no tienen nada que llevar, diríamoslo así, entonces tiene que quedar estancado la gran mayoría, algunos lo hacen pero la gran mayoría se queda. Segundo, sea un ambiente excelente para el turismo, porque encontraríamos una gente muy educada, muy preparada para recibir a los que nos visitan, eso, pero lo de eso, diríamos así, es un sueño a mediano plazo, inmediatamente servicios públicos, necesitamos resolver el problema de suministro de agua potable, el problema de alcantarillado, el problema de las playas, que hay que hacer playas porque la erosión nos ha ido quitando, nos ha ido reduciendo el tamaño de las playas, en fin, uno diría que lo que se necesita es dinero, no mucho dinero, no una gran cantidad de plata comparado con la presupuestación, sino una plata bien organizada y dirigida, es lo que se necesita para resolver un problema que tenemos en el país. Allí tuvimos un acto comisionado presidencial para San Andrés, ¿qué pasó finalmente con esa figura? No, desapareció, esa final actuó el presidente Uribe, cuando el presidente Santos desapareció. ¿Pero funcionó en algo, sirvió para algo? Pues yo no creería, no, eso no fue, pues, era, es que el sistema no es muy fácil de manejar, es decir, es todo un andamiaje, una estructura, en donde básicamente si el presidente empuja, las cosas se dan, pero una persona difícilmente puede hacer la diferencia, así le pongan cualquier título. Ya, pues bueno, doctor Gallardo, le agradecemos enormemente su compañía en audiencias. Bueno, doctor Edgar, no, gracias a usted por esta amable invitación y la verdad que estoy, pues, muy, muy satisfecho, muy complacido y sobre todo muy honrado de haber estado acompañándolo. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Audiencias, los esperamos la próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal para conocer un poco más de lo que significan los derechos humanos, la proyección de las regiones y las personalidades que nos acompañan. Un abrazo y que Dios les bendiga. Muchas gracias. 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 Gracias.